Y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela pero tenía marido era una noche de Santiago y casi por compromiso se encendieron las farolas y se apagaron los grillos La luz del entendimiento me hace ser más comedido y no quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río Era una noche de luna Naila lloraba ante mí Ella me dijo con ternura que me amaba con locura Yo le pregunté por qué lloraba Y ella me contestó así Ya mis caricias no son buenas Ya no soy Naila para ti Ya me entregue con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naila Y por qué me abandonas Tonta Tonta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otros senderos Te perdono Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón Me lo contaron ayer Las lenguas de doble filo Que te casaste hace un mes Y me quedé tan tranquilo Otro Cualquiera en mi caso Se hubiese puesto a llorar Yo cruzándome de brazos Dije Dije que me daba igual Nada de pegarme un tiro Ni acosar Ni acosar de maldiciones Ni apedrar con mis suspiros Las rejas de tus balcones Que te has casado Buena suerte Vive Cien años Contenta Y que a la hora de tu muerte Dios Ni te lo tome a cuenta Que si al pie de los altares Mi nombre se te olvidó Por la gloria de mi madre Que no te guardo rencor Mas Como tu novio es rico Te vendo esta profecía Allá por la madrugada Soñarás que fuiste mía Y recordarás la tarde Que mi boca te besó Y despertarás llorando Y te llamarás Cobarde Cobarde Como te lo digo yo Porque aquel Que no fue Ni tu novio Ni tu marido Ni tu amante Ha sido Quien más te ha querido Y con eso Con eso Tengo bastante Y no le pido Yo al cielo Que te mande más castigos Que estés durmiendo Con otro Y estés Soñando conmigo Naila Di por qué me abandonas Tonta Si bien sabes Que te quiero Vuelve a mí Ya no busques Otros senderos Te perdono Te perdono Porque sin tu amor Se me parte El corazón El tren de la madrugada Se lleva Se lleva Mi lindo amor Se aleja Se va Y se va Dejando aquí En este pecho Vuelto pedazos A un corazón Dejando aquí En este pecho Vuelto pedazos A un corazón En este pecho En este pecho Sin compasión Me abandona Maldito tren Del olvido Sin compasión Me abandona Maldito tren Del olvido Y se va La segunda Mi alma Se marcha El tren Y hacia Me Se lleva Mi ser Querido Y dentro De mi alma Deja Solo Tristezas Y olvido La segunda En la distancia Se ve Se lleva Mi ser Querido Sin compasión Me abandona Maldito tren Maldito tren Del olvido Sin compasión Me abandona Maldito tren Del olvido Me voy a ir A un destierro En donde nadie Me vea llorar Me voy a ir A un destierro En donde nadie Me vea llorar A un punto Bien extraño En donde Tus negros ojos Con la distancia Pueda olvidar En donde Tus negros ojos Con la distancia Pueda olvidar Te quiero y que Que va a pasar Que vas a ganar Con tirar mi querer Te quiero y que Que va a suceder Que voy a perder Humillándome a ti Te quiero y que Puedes pregonar Que por ti lloro Yo no lo negaré Tú sabes bien Que la vida es así Que algún día pues Tengamos que morir Pues para qué Presumir de poder De riquezas y lujo Si en el más allá Si en el más ayer Ya no te servirá Te quiero y que Quién lo va a impedir Si mi amor es puro Lleno de bondad Ni tu vanidad Tu gente y tu mundo Ni tu vano orgullo Sé que no podrán Te quiero y que Sigamos así Tú me haces sufrir Yo te doy mi amor Te quiero y que Te quiero y que Te quiero y que Qué va a pasar Qué vas a ganar Con dejar mi querer Yo quisiera vida mía Que volvieras Adorarme como la primera vez Yo quisiera vida mía Que volvieras Adorarme como la primera vez Que olvidarás Las ofensas Que te hice Y me ames Como lo hiciste ayer Que olvidarás Las ofensas Que te hice Y me ames Como lo hiciste ayer Porque sin ti Yo me muero Sin tu amor Me desespero Que regreses a mi lado Es lo que yo siempre espero Mi corazón te reclama Mi vida también te llama Para nunca separarnos Y hasta la muerte adorarnos Yo quisiera vida mía Que volvieras Adorarme como la primera vez Yo quisiera vida mía Que volvieras Adorarme como la primera vez Que olvidarás Las ofensas Que te hice Y me ames Como lo hiciste ayer Que olvidarás Las ofensas Que te hice Y me ames Como lo hiciste ayer Porque sin ti Yo me muero Sin tu amor Me desespero Que regreses a mi lado Es lo que yo siempre espero Mi corazón te reclama Mi vida también te llama Para nunca separarnos Y hasta la muerte adorarnos Estaba parada en esa esquina Cuando te vi Cuando te vi pasar Y se fue Y se fue Sentí tristeza Para que lo niego Te quise mucho Te quise mucho Te quise mucho Y se fue Y se fue Y se fue Y se fue Sentí tristeza Sentí tristeza Para que lo niego Sentí tristeza Te quise mucho Te quise mucho Y aún quizás Te quiero Pensé en amarte Y volver de nuevo Donde hubo fuego Las cenizas quedan Dejé Que te perdieras De mi vista Y en esa misma esquina Me quedé Y me dije A mí mismo Qué ironía Pensar Que ayer sin ella Me moría Y hoy es una persona más Que me encontré Volver 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 con las alas marchitas de volar Volver con los ojos cansados de llorar Sentir la nostalgia de tu amor que lo esperó La tristeza del recuerdo que quedó En mi joven corazón Enteré que vivir en esta vida sin tu amor Fuiste arena que en mis manos escurrió Y que el viento se llevó Pensar que tuve tantas ansias de querer Y que quise tanto mundo recorrer En mi loca juventud Hoy sé Que tal vez no vuelva ya otro querer Que quizás tu fuiste la última mujer A quien pude yo querer Pensar Que tuve tantas ansias de querer Que quise tanto mundo recorrer En mi loca juventud Hoy sé Que tal vez no vuelva ya otro querer Que quizás tu fuiste la última mujer A quien pude yo querer A quien pude yo querer Tuve un presentimiento Con la dueña de mi amor Con la dueña de mi amor Con la dueña de mi amor También un resentimiento Porque ella me abandonó Las noches Las noches me son muy triste Tengo un terrible dolor Las noches me son muy triste Sangrándome el corazón Mi alma la tengo partida Sangrándome el corazón ¿Por qué me ha dejado herido? Porque me ha dejado herido La huella de su traición Las noches me son muy triste Porque ya no regreso Tuve una pena en el alma Sangrándome el corazón Mi alma la tengo partida Sangrándome el corazón ¿Por qué me ha dejado herido? Porque me ha dejado herido La huella de su traición Las noches me son muy triste Porque ya no regreso Tuve una pena en el alma Sangrándome el corazón Siento que te alejas Más y más De mí Yo no sé qué pasa Pero es así Ya no soy para ti Nunca más El que prometiste Para siempre amar Todo lo que es nuestro Te parece mal Besos y caricias Ya no son igual Y así sigo sin valor Para amar Para amar A esta situación Tan triste y cruel Final Yo Me muero sin ti Salvemos nuestro amor Mi amor Mi amor No me dejes así No me dejes así No me dejes así Cosas que tenemos Cosas que tenemos Tan difícil de olvidar Cosas que ya nadie Puede reemplazar Tanto que te he amado Para hacer morir La razón que a mí me daba La alegría de vivir Yo Me muero sin ti Salvemos nuestro amor Mi amor Mi amor No me dejes así No me dejes así No ves que yo Me muero sin ti Salvemos nuestro amor Mi amor Le llamaba Charlie La encontré en la calle Tendida y lloró de hambre Charlie Temblorosa y perdida Casi sin vida Yo le dije Ven mi vida Ven mi vida No sé si recuerde Y le abierto mis puertas Sus alas abiertas Sobre Charlie Yo le dije lo nuevo Esperanzas y calores Esperanzas y calores Y calores de mis besos Tuviste suerte Para cruzarte en mi camino Y ese tal vez Y ese tal vez es tu destino Oh Charlie Tuviste suerte Para cruzarte en mi camino Y ese tal vez es tu destino Oh Charlie Oh Charlie Le presté cuidado Poco a poco a poco Poco a poco vivir Ese tal vez Este tal vez es tu destino Ese tal vez es tu destino Oh Charlie Oh Charlie Tuviste suerte Para cruzarte en mi camino Ese tal vez es tu destino Oh Charlie Oh Charlie Tuviste suerte Para cruzarte en mi camino No 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 Música Confiando en que me querías Yo te di mis besos, te di mi amor Y todo fue una falsía Porque has engañado mi corazón Y todo fue una falsía Porque has engañado mi corazón Música Tu cariño me hizo daño Me has sembrado un padecer Fue la cruz del desengaño La que tu amor le trajo a mi ser Fue la cruz del desengaño La que tu amor le trajo a mi ser Música Se me pasa un día tras otro Y yo esperando por tu querer Y sigo con mi condena Porque al final no te veo volver Y sigo con mi condena Porque al final no te veo volver Va la segunda Música Esta es la samba que canto Pa' que te acuerdes de mí Arráncate mi alma Mi amor por otro cambiaste Sin haber motivo Sin haber motivo no sé por qué Ay que creo que me engañaste Después de amarte como te amé Ay que creo que me engañaste Después de amarte como te amé Se me pasa un mes tras otro Y yo esperando por tu querer Y sigo con mi condena Porque al final no te veo volver Y sigo con mi condena Porque al final no te veo volver Una flor sin rocío morirá Y nunca más tendrá La primavera Aunque mi corazón te espera Sé que no volverá el amor Y es por eso que no vivo más El agua de los ríos se detendrá El cielo no tendrá ningún color Porque se terminó mi amor Desde que me dejaste solo Existo pero ya no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima lloraré Que saldrá de mi corazón Me dice tanto que Tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor Fuiste el primer amor Y no volverá Una flor sin rocío morirá Y nunca más tendrá Y nunca más tendrá La primavera Aunque mi corazón te espera Sé que no volverá el amor Y es por eso que no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima por tu amor Y no volverá Tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor Y no volverá Una cerveza por favor Una cerveza por favor Una cerveza que hoy me quiero Emborrachar en esta mesa Un bolero por tu amor Un bolero por tu amor Quiero olvidar a la mujer Que tanto quiero Y no te canses de servirme cantinero Quiero olvidarme que ese amor Fue traicionero Una cerveza por favor Una cerveza por favor Una cerveza que hoy me quiero Emborrachar en esta mesa Una cerveza por favor Una cerveza que hoy me quiero Emborrachar en esta mesa Una cerveza por favor Una cerveza que hoy me quiero Emborrachar en esta mesa Un bolero por favor Ponga un bolero Quiero olvidar a la mujer Que tanto quiero Y no te canses de servirme cantinero Quiero olvidar a la mujer Quiero olvidarme que ese amor Fue traicionero Una cerveza por favor Una cerveza que hoy me quiero Emborrachar en esta mesa Una cerveza por favor Una cerveza que hoy me quiero Emborrachar en esta mesa Y no te canses de servirme cantinero Quiero olvidarme que ese amor Fue traicionero Una cerveza por favor Una cerveza por favor Una cerveza que hoy me quiero Emborrachar en esta mesa Una cerveza por favor Una cerveza que hoy me quiero Emborrachar en esta mesa Que hoy me quiero Emborrachar en esta mesa Yo navego por el mundo Como nave perdida Como nave que se oculta En un mar de oscuridad Yo camino como sombra Que se pierde entre otras sombras Sumergido en mi letargo Esperando que un milagro me lleve a la claridad Tú eras lo que más quería Pero en cambio me dejaste Hoy mi vida es un desastre Nada más por tu maldad Desde entonces sin remedio Solo soy nave perdida Que me queda ya en la vida Únicamente llorar Tú eras lo que más quería Pero en cambio me dejaste Hoy mi vida es un desastre Nada más por tu maldad Desde entonces sin remedio Solo soy nave perdida Que me queda ya en la vida Únicamente llorar Porque me enseñaste a quererte tanto Luego de humillarme Luego de humillarme Con tu falso amor Que bonitas fueron Las palabras tuyas Que me conmovieron Sin saber de ti Que bonitas fueron Las palabras tuyas Que me conmovieron Sin saber de ti Vete de mí Vete de mí No quiero verte más Tan solo Dios Habrá tu porvenir Y si algún día Piensa que te espero No te lamentes Que de ti ya me olvidé Vete de mí No quiero verte más Tan solo Dios Habrá tu porvenir Y si algún día Piensa que te espero No te lamentes Que de ti ya me olvidé Porque me enseñaste A quererte tanto Luego de humillarme Con tu falso amor Vete de mí Vete de mí No quiero verte más Tan solo Dios Habrá tu porvenir Y si algún día Piensa que te espero No te lamentes Que de ti ya me olvidé Vete de mí No quiero verte más Tan solo Dios Habrá tu porvenir Y si algún día Piensa que te espero No te lamentes Que de ti ya me olvidé Porque me enseñaste A quererte tanto Luego de humillarme Con tu falso amor Vete de mí Vete de mí Vete de mí Vete de mí Con tu falso amor Tú no vales nada Con tu falso amor A mí que me importa Que tú no me quieras Con tu falso amor Vete de mi lado Con tu falso amor Tú no vales nada Con tu falso amor Tú no vales nada Con tu falso amor Vete de mi lado mulata Que yo no te quiero ver Con tu falso amor Vete de mi lado Con tu falso amor Un bolero para ti Un bolero para ti Me inspiro esta gran pasión Y te lo voy a cantar En esta noche de amor Escucha corazón Cuanto te quiero Como jamás en la vida Un hombre puede querer Ya no sé qué decir De tanto que te adoro Tu amor es un tesoro Que guardaré muy dentro De mi corazón Un bolero para ti Que inspiro esta gran pasión Y te lo voy a cantar En esta noche de amor Mi amor es un tesoro Escucha corazón Cuanto te quiero Como jamás en la vida Un hombre puede querer Ya no sé qué decir Ya no sé qué decir Mi amor es un tesoro Y te lo voy a cantar Y te lo voy a cantar Y te lo voy a cantar Pequeño amor Pequeño y grande Hoy me separaré de ti Espera junto a mí Que llueve por favor Tal vez nos encontremos Tal vez nos encontremos Nuevamente Pequeño amor Pequeño y grande Hoy me toca partir Contarles Contarles como fue El día en que llegué Y que te prometí Quedarme Dame tu mano Toma mi mano Mi muchachita Y ver Un día muy feliz De amor te conocí Un día triste y gris Te digo adiós Dame tu mano Toma mi mano Mi muchachita Y ven No llores por favor Adiós Pequeño amor Adiós Pequeño y gran amor Y aún me marcho Pero te dejo Pero te dejo un beso Una lágrima Y también Un barquito de papel Para cuando llueva Viajes en él Y trates De alcanzarme Pequeño amor Dame tu mano Dame tu mano Toma mi mano Mi muchachita Y ve Un día muy feliz De amor te conocí Un día triste y gris Te digo adiós Dame tu mano Toma mi mano Mi muchachita Mi muchachita Y ven No llores por favor Adiós Pequeño amor Adiós Pequeño y gran amor Pequeño amor Pequeño y grande Hoy me separaré De ti Te digo adiós Pequeño y gran amor